En entrevista, Armando Ábalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, descartó que al interior de este organismo se puede aplicar una política de austeridad como desde el gobierno federal se ha buscado repicar, lo anterior al argumentar que el salario de los jueces de este tribunal no es ostentoso. Intenso, trabajan en exceso, la verdad, y no han tenido un incremento sustancial desde hace varios años. Entonces, sí creemos que entrar en un esquema de esta naturaleza creo que sería perjudicial para los intereses, para los derechos de los juzgadores que, insisto, tienen unas cargas de trabajo muy marcadas, sumamente importantes. Ninguno de los funcionarios del Poder Judicial gana más que el gobernador, no tendríamos problema por ese lado. Si atendemos a ese tope, creo que el Poder Judicial no tendría ningún problema. El magistrado en cuestión refirió que incluso el trabajo desempeñado por estos merecería un aumento salarial acorde al grado de responsabilidad que manejan. El salario de los jueces sí debe incrementarse en proporción a la importancia de la labor que desarrolla.